Aló Confirma voy Aló Confirma Moreira Que chucha que eres, concha tu madre, te estoy hablando y no hablas Aló, aló, Moreira Habla malparido, hijueputa pues Madre, pero no se ha manquillado Si que te hablo de buena manera pues concha tu madre y estas como la verga y aló y aló Osea no te puedo saludar siendo que te he chocado Pero habla pues, habla pues, habla pues, habla y a ver que pasa querido No te puedo saludar Pero que paso, confirma Pero no te puedo saludar Anda, saluda a la puta tu madre